Las Villamizar es una serie de época cargada de acción, amor y justicia que impactó a Colombia desde el primer capítulo. Es un drama histórico, pero está enmarcado en una historia de espionaje, es un thriller, de acción, ¿no? Por supuesto, resaltando ese talante increíble de estas tres mujeres que son tenaces, que son valientes, que son guerreras, y entonces ustedes las van a ver usando armas de todo tipo, combates de todo tipo, luchas de todo tipo, efectos especiales de todo tipo. Entonces yo creo que eso es uno de los grandes plus de esta producción. En esta historia, Juan Carlos es el oficial Federico de la Roche. Es un oficial español, y pues es un tipo que de apariencia es bueno, pero digamos que por fuera es muy bueno, pero por dentro no lo es tanto. Soy de esa cuadrilla de españoles comandados por nuestro capitán Montenegro, que asesinamos a la mamá de Las Villamizar. El actor contrató a un profesor para que le ayudara con el acento español. Pude ver junto con mis compañeros un primer disparo hacia la señora que cae herida de muerte. Para mí es hermoso hacer un personaje que no tenga nada que ver conmigo. Entonces desde el acento, que es otro acento, entonces hacer un español es todo un desafío. Uno. Dos, la cuestión histórica. Ponernos en esa época la independencia también, que nos revuelve cosas, que nos lleva a pensar en nuestro país también. Bueno, es hermoso eso. Y tres, un personaje que, pues por supuesto que para nosotros hacer el malvado, el malo, es muy interesante siempre. Porque ahí uno aprende que el malo tiene muchas dimensiones. El malo puede ser muy bueno en su casa y en otros lugares no ser... Puede ser un buen padre, por ejemplo, y ser malo en otro lugar. Entonces eso es una construcción muy jugosa. Trabajó constantemente para que todas las escenas de enfrentamientos quedaran impecables. Los televidentes por ahí no lo saben, pero una escena de acción, primero requiere mucho ensayo antes, antes, solo con los actores. Esto puede ser dos semanas de entrenamiento de una sola escena, de unas coreografías que están pautadas, que tienes que hacer perfectamente porque no hacerla perfectamente implica un golpe a la otra persona, una lesión, un peligro. Entonces eso tiene mucho entrenamiento. Y después el día, pues mucha preparación también en el día para que todo salga tal cual como se quiere. Durante ocho meses, la serie Las Villamizar se rodó entre Bogotá, Villa de Leyva y Barichara. Una historia llena de drama, venganza, espionaje y mujeres poderosas que buscarán justicia frente a las crueldades del ejército español y la tropa del oficial Federico de la Roche. Ustedes pueden seguir disfrutando de esta trama todas las noches en el Prime Time de Caracol Televisión. ¡Aplausos para este actor! Y le quiero contar una cosa. Cuando el papel está escrito, el actor aparece. Porque esto sí parece escrito para él. Lo hace perfecto.